¡SALUDOS LUCONERS Y LUCONERS! ¡SALUDOS 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 LUCONERS! ¡C Madre mía que viajera! Mantener un juego triple A Cada vez costando mucho más Vendiendo lo que venden Porque para muchos 5 millones es Un super exitazo Vimos God of War que se hablaba de 20 millones Y al final no llegó Ni a los 20 millones Aunque son buenos números Pero realmente estamos hablando de tantos exclusivos De Sony Solamente dos Bueno uno llega a 20 millones Vamos a redondear God of War y God of War Dos llegan a 20 millones De más de 120 millones de consolas Y lo que ellos dicen es esto Si Sony quiere mantener Sus videojuegos triple A Lamentablemente tiene que apoyarse del PC El artículo te habla de eso Y te dice de eso Los planes han cambiado La industria ha cambiado Los costos son más caros Es algo inteligente ahora Claramente porque lo hace Sony Pero Xbox lo vio desde un principio Y la prensa acabó Con Xbox Ahora te dice aquí la prensa Al parecer el mensaje es Para los revoltosos radicales La prensa le está diciendo Con este tipo de artículo Ya dejen de joder tanto Acéptenlo Los juegos llegarán a PC Que tanto afana Que tanto joden Si esto es algo que le conviene A Sony y a ti como jugador Claramente lo que le duele A mucha de esta gente Es que utiliza los exclusivos Para alardear de ellos Tenemos este exclusivo Tenemos aquel exclusivo Pero a la hora de la verdad No lo compran Ahí están las ventas Miren ahora Sackboy En la base de datos de Steam Que puede que hoy Se anuncie Entonces así está la cosa ¿Quién se iba a imaginar Que a día de hoy God of War Está anunciado para PC? Fue como un golpe fuerte Para muchos No se lo veían venir Nadie se lo veía venir Claramente ahí estaba La lista ya De envidia Que mucha gente la negaba Y decía como que era mentira Pero Yo sabía que Estos videojuegos Terminarían llegando Porque si fueron llegando Ya un charter Yo dije Si llega un charter Que viene siendo El segundo Book insignia También llegaría el primero Y ahí está Entonces ya la prensa Lo que le quiere cambiar Es el chip Ahora este es el mensaje Que están emitiendo Cuando antes Te hablaban de los Exclusivo 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 Ahora te dicen Ya los exclusivos No son tan importantes Como hizo un artículo 3 de juego Poco a poco La prensa va preparando A esta gente Y diciéndole Mire esto es lo que hay Disfrute de sus videojuegos En Playstation Entienda que ahora Los costos de producción Se han elevado No es sostenible A día de hoy Un exclusivo Solamente para una plataforma A día de hoy No es sostenible Brinque Patale Llore Diga que si Se autoconvencen Y dicen que si Y que no Que no Que realmente Si son sostenibles No son sostenibles A día de hoy Viendo el incremento De los costos No es lo mismo Que un videojuego Te venda 5 millones La generación pasada A que te lo venda ahora Ahora El marketing La producción Todo se ha disparado Y no es negocio Para Sony Y esa es La realidad Pero la prensa Es hipócrita Ahora lo ve bien Pero tanto Que atacaron a Xbox Pero el discurso Ha cambiado Así como los radicales Han venido cambiando El discurso La prensa igual Pero ya la prensa Tienen orden De mandar a esta gente A decirle ya Miren Eso es lo que hay Y punto Pero realmente Hay más gente Apoyando Que gente Que parecen nenes Parecen niños Pequeños Mis exclusivos Oh mis exclusivos Ya no podré Alardear de ellos Que mal Ahora sale Garoford para PC Un Charter No puedo ahora escribir En Vandal En Hobby Consola O en Level Up O 3D Juego Y estas páginas También Twitter Y Youtube O Facebook Que tenemos exclusivo Y que solamente Lo podrás jugar En Playstation Ya señores Totalmente de acuerdo Con el artículo Aunque claramente Como ya dije Son unos hipócritas Cuando Sony lo hace Está bien Cuando Xbox lo hace Va a desaparecer Nadie se va a comprar Una Xbox No tiene sentido Comprarse una Xbox Si sus exclusivos Salen a PC Pero al parecer Esos 4 años Que muchos Están imaginando Es su mente De Ana Barbera Su mente de fantasía Ellos creen Que van a durar 4 años Para uno ver Varios videojuegos En PC Sigan durmiendo De ese lado Ahí está la prensa Diciéndole A los radicales Aceptenlo Es lo que hay Y está bien ¿Por qué? Porque Los tiempos Cambian Y ya Los exclusivos No son Sostenibles Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Yo soy